Hola amigos, hoy vamos a descubrir quién es el ganador del sorteo Black Friday de 2020. ¡Empecemos! Ya sabéis, hice un sorteo la semana pasada, un sorteo Black Friday, que fue el Black Friday, en el que el concursante ganaría, el que gane sorteo, ganaría el Origen de los Reinos, el segundo libro de la trilogía del coleccionista de mundos. Bien, pues ya ha pasado el Black Friday y tal y como prometí, tengo que decir quién ha ganado el sorteo. Ha habido muchos participantes y hay que tener en cuenta tanto los participantes de YouTube como los participantes de Instagram, porque tal y como dije, para participar en este concurso simplemente había que realizar una serie de cosas, de darle a me gusta, suscribirte al canal, etc. etc. Y esas pautas, ese sorteo, estaría disponible tanto en YouTube como en Instagram. Si querías tener más posibilidades de ganar el sorteo, pues tenías que participar en YouTube y en Instagram. Para descubrir quién es el ganador de este sorteo, quería decir también, puntualizar el método que he utilizado. El método que he utilizado es basado en los Juegos del Hambre. Como ya sabéis, los que ya conocéis los Juegos del Hambre, al menos en películas o en los libros, como lo conocí yo, básicamente había una sociedad, de acuerdo, es ciencia ficción, pura ciencia ficción, en el que cada año se sorteaba quién iba a ser un tributo, quién iba a ir como tributo a unos Juegos del Hambre que eran como si fueran unos gladiadores en el coliseo. Ahí competían, digamos, por sobrevivir y era un entretenimiento cruel. Y ahora mismo voy a hacer, digamos, utilizar ese mismo método y voy a hacer la EFI Trinket del Distrito 12 y voy a ver en este bol que podéis ver aquí, he puesto, digamos, todos los concursantes del sorteo. Tanto de Instagram como en YouTube. Si has participado en Instagram y en YouTube, en ambas plataformas, pues tendrás más papeletas para ganar. Como al igual en los Juegos del Hambre, si tenías que pedir comida, si tenías que hacer una serie de cosas pues porque estabas muy mal, tu pago era que tu nombre estuviera más veces en el sorteo. Pues voy a hacerlo exactamente lo mismo y vamos a ver ahora, guiándome de esta forma, quién va a ser el ganador, de acuerdo. Aquí he puesto todos vuestros nombres y bueno, sin verarlo, voy a elegir quién se va a llevar El origen de los reinos, segundo libro de la trilogía. Carlos Ruiz García, enhorabuena, has ganado El origen de los reinos, segundo libro de la trilogía. Así que, pues nada, espero que os haya gustado participar y no olvidéis, o sea, este ha sido un concurso Black Friday 2020, pero va a haber más concursos, va a haber más premios, va a haber diferentes premios, más asequibles, más atractivos, así que te animo a que te suscribas y si se ha gustado este vídeo, por favor, dale a me gusta. Carlos, enhorabuena, espero que te guste mi libro y por favor no dudes en escribirme las dudas, comentarios, yo estoy abierto a ideas, a nuevas propuestas de mis lectores y a mejorar con todas las críticas que me puedan aportar. Para los que no estabais muy enterados de El origen de los reinos, El origen de los reinos, como ya he dicho, es el segundo libro de la trilogía del coleccionista de mundos, perdón. Así que también os dejo aquí en una tarjeta que podéis hacer clic para ver el book trailer del origen de los reinos, un poco para que os orientes a la que va. En definitiva, si os ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides que la nebulosa de historias es donde nacen las historias. Si quieres unirte a la comunidad, no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Gracias!